Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empiezo a ver como es Mi música no destina a nadie así que vamos a cumplir todas las niñas en la suerte Mira el ritmo como lo siento Avisamos comiendo la discoteca Avisamos comiendo la discoteca Avisamos comiendo la discoteca Avisamos comiendo la discoteca Avisamos comiendo la discoteca